¿Suena? Sí, sí Vengase hermano, vengase Vamos a gozarnos de esta bonita noche Hermana, mire, tengo una memoria Vengase hermana, vengase Vengase hermano Nos mordemos Sí, 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 sí ¿Quién es Copa Gordo? Hey, hey, hey ¿Cómo está la gente de Monterrey esta noche? ¡Cristo vive! Copa Guzay Porque el Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo ¿Cuántos dicen amén? Amén El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos El Cristo que se adora Es un Cristo vivo ¡Fuerte! El Cristo que se adora Es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos No es de oro No es de plata No es de barro No es de nata No se compra No se vende No se lleva No se cuelga Ritmo y sabor Ritmo y sabor Juro y de veros Gózate, gózate Un grito de júbilo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Es un Cristo vivo Es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Es un Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos No es de oro No es de plata No es de barro No es de nata No se compra No se vende No se lleva No se cuelga Y ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya está aquí Ya llegó Lo siento en mi mano Lo siento en mi alma Y en todo mi ser Lo siento en mi mano Lo siento en mi alma Y en todo mi ser Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Que quema 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 Ya llegó, ya llegó, Cristo Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis manos Lo siento en mi alma y en todos mis seres Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema 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 Fui Amén Fuerte el aplauso porque es para nuestro Dios Así es